Fuercos Fuercos Ok, esta canción va dedicada Oh gracias Fuercos Esta canción va dedicada para los viejos Fuercos Ah sí, hasta los viejos ¿Dónde están los viejos? Están todos bien jóvenes Como yo Ok Chilo, bye, bye Bye, bye, bye Se llama Algo de perfecto Se llama capo No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video